Hoy, sábado 24 de febrero, se llevó a cabo la Eucaristía a las 10 de la mañana, siendo ese símbolo que da inicio al programa del adulto mayor. Nos encontramos con Daisy Muñoz, encargada del programa del adulto mayor. Daisy, cuéntenos qué nuevos retos vienen para este año. Hola, comunidad granadina, pues los nuevos retos de este programa es atender mucho más a los adultos mayores que están en casa, porque por circunstancias de salud o de incapacidad médica o discapacidad no pueden acercarse al centro de vida. Entonces, es este año tener un equipo de apoyo para que desde los profesionales vayan hasta el hogar y estén con los adultos mayores en el tema de actividad física, trabajo social y psicología y gerontología. Daisy, cuéntenos cuántos adultos mayores son los que se están beneficiando de este programa. Bueno, son aproximadamente 950 adultos mayores los que se benefician del programa del adulto mayor. ¿Todavía algún adulto mayor, si quiere inscribir y participar de este programa, lo puede hacer o cómo sería este proceso? Claro que sí, en este mes de febrero y hasta la primera semana de marzo vamos a estar en inscripciones, verificando las bases de datos y también le hacemos una invitación a aquellas personas que están en casa o a los acudientes o a los familiares para que se acerquen al centro de vida y hagan inscribir este adulto mayor para poderle brindar la atención domiciliaria. Daisy, ¿qué requisitos se tiene que tener para poder participar de este programa? Bueno, básicamente es tener ganas de participar, ser mayores de 60 años y ya cumplir pues como con las ganas de estar en el programa del adulto mayor. Nos encontramos con Luceli Urrea, que hace parte del adulto mayor. Doña Luceli, cuéntenos, ¿hace cuánto usted pertenece a este programa? Desde la edad de 50 años, hace por ahí 18 años. Y cuéntenos, ¿qué actividades hacen y qué realizan? La gimnasia me encanta, manualidades, pintura y las reuniones son muy importantes, aprendemos mucho. Doña Luceli, ¿y qué nuevas expectativas tiene para este año en el que se inicia nuevamente este programa? Pues no seguir adelante con lo que estábamos. Si viene proyecto mejor es muy bueno. Y doña Luceli, ¿cómo ha sentido que de pronto estas actividades que realizan y estos talleres le ha ayudado como a estar bien, anímicamente, a toda la salud física? Sí, nos anima mucho a madrugar, vivimos muy motivadas. Estamos con Marta Gómez, que también hace parte de este programa del adulto mayor. Doña Marta, cuéntenos, ¿hace cuánto usted lleva en este programa? Hace por ahí 20 años. Doña Marta, cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta de este programa? Compartir con todos los adultos, pues soy cabildante, líder y lo paso muy bueno allá porque salió uno de la casa, cambia de ambiente, estamos en muchas capacitaciones. Y doña Marta, cuéntenos de pronto esas capacitaciones y todas las actividades que realizan, ¿en qué le logran beneficiar y le ayudan a usted como persona? A mí, por ejemplo, pues estoy en clase de sistema, siempre he estado, pues no he podido aprender mucho, porque van muy poquita, pero le sirve a uno para comunicarse con los hijos, para verlos por WhatsApp y para estar activo en la tecnología. Y las manualidades sirven para estar entretenido todos los días, que no se enferme uno mucho si está en la casa encerrado. Son muchos los adultos mayores del municipio de Granada que hacen parte de este programa, reconociendo la gran importancia que tiene, donde las actividades y los talleres hacen que aprendan nuevas habilidades, dejando atrás el sedentarismo.